Hola, bienvenidos a una nueva edición de Científicos y sus Aportes. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de un médico francés que revolucionó la medicina de una forma inesperada. Vamos a conocer a Pierre Delvet, el hombre que convirtió un mineral común en un aliado extraordinario para nuestra salud, el cloruro de magnesio. Pero eso no es todo, este médico fue mucho más que un simple investigador. Su vida fue tan sorprendente como sus descubrimientos. Pero antes de conocer más sobre este fantástico doctor, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Pierre Delvet nació en 1861 en un pequeño pueblo de la Fert Gaucher, en Francia. Creció en una familia fascinante. Su padre, Ernest Delvet, era médico, pero también un sociólogo y político comprometido. Parece que la mezcla de curiosidad científica y espíritu crítico estaba en sus genes. Como muchos jóvenes de la época, Delvet siguió la tradición familiar y se convirtió en médico. Y no se quedó en un simple doctor. En 1889 obtuvo su doctorado y rápidamente comenzó a hacerse un nombre en el hospital Lennet, en París. Su carrera iba en ascenso. Y en 1908 ya era profesor de cirugía clínica en el hospital Necker, una posición de prestigio en la comunidad médica de aquella época. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando Delvet tuvo su descubrimiento más importante. En medio de la brutalidad de las trincheras y de las heridas infectadas de los soldados, Delvet buscaba un antiséptico que no solo limpiara las heridas, sino que no dañara los tejidos. Fue entonces cuando probó el cloruro de magnesio. Allí descubrió que tenía algo mucho más poderoso en sus manos. Pues el cloruro de magnesio, para su sorpresa, no solo limpiaba las heridas, sino que aumentaba la actividad de los leucocitos, también llamados y conocidos como glóbulos blancos. Es decir, fortalecía las defensas del cuerpo, convirtiéndolo en un potente estimulante del sistema inmunológico. Delvet quedó tan impresionado que empezó a investigar más y pronto se dio cuenta de que los beneficios de este compuesto iban mucho más allá de los campos de batalla. Delvet descubrió que el cloruro de magnesio ayudaba con problemas digestivos, enfermedades de la piel, calambres y hasta con el asma. Fue entonces cuando empezó a recomendarlo como un suplemento para la salud de general y hasta publicó un libro titulado Política Preventiva del Cáncer en 1944, donde sugirió que el magnesio podía ayudar a reducir la incidencia de esta enfermedad. Toda una visión innovadora para su época. Pero espera, que aún hay más. Pierre Delvet era un hombre multifacético. No solo fue un médico y cirujano brillante, sino también un artista. Así es, pues le gustaba pasar su tiempo libre creando esculturas, muchas de las cuales aún se pueden admirar en el Museo d'Orsay en París. ¿Quién diría que un científico con bata blanca también podía empuñar el cincel con maestría? Pierre Delvet falleció el 17 de julio de 1957 a sus 96 años. Hasta sus últimos días defendió los beneficios del magnesio para la salud. A través de sus investigaciones y su pasión por el conocimiento, dejó un legado que aún hoy en día nos sigue inspirando. Delvet fue un pionero que sin querer cambió la manera en que vemos la medicina preventiva. Así que la próxima vez que escuches sobre los beneficios del magnesio, recuerda a Pierre Delvet, el doctor y escultor, que nos enseñó que a veces los mejores descubrimientos son los que encontramos sin buscarlos. Espero que haya sido de interés conocer sobre este fascinante médico y su aporte a la ciencia y por supuesto no olvides darle like, comentar y decirnos qué te ha parecido este video y si conocías sobre este fascinante personaje. Nos vemos en una próxima edición de Científicos y sus Aportes. ¡Chao, chao!